Ella es Rexy, tiene seis años y acompaña a su mejor amigo en sus actividades diarias, que constan en salir a pasear por las principales calles de la ciudad. Su amo, don Rogelio, nos cuenta amorosamente que la consiente y procura. Sí, ahorita tiene complejo B, pero ahorita me dijo el veterinario que quiere que le compre yo unas, que tiene vitaminas, minerales, para que tenga su pelaje bien. Un accidente, 17 años atrás, dejó a don Rogelio incapacitado. Yo era maestro de teatro, canto y danza. No más que sé la construcción también, estudié ingeniería de arquitectura. No me recibí, pero sé la construcción. Como me llegaban a buscar, de ahí fue que me caí en la casa. Actualmente, don Rogelio vive con su hija y se apoya económicamente con los donativos que recibe de algunas personas. Pues ahorita nada, porque así como estoy no me dan trabajo. Ando pidiendo apoyo aquí. ¿No extraña el escenario? Ah, ya ni me diga, ni me ponga a pensar o que capaz me doy un balazo. Ay, no, no, para nada. Es que mi vida era tremenda, bonita. Yo viajaba mucho. Yo te conozco desde Canadá hasta Panamá. Viajaba. Extraño mi vida, claro. Yo estudié en Bellas Artes. Y de ahí me recibí. Y de ahí me puse a viajar. Con un brillo en los ojos y una sonrisa dibujada en el rostro, don Rogelio nos cuenta que no le gusta perder el ánimo. No, yo no soy de esas personas derrotadas, no. En vez le echo ganas a la vida. Estoy feliz con mi perra. Perfecto. Ah, sí. Mirate, muy feliz. Con imágenes de Efraín Saldaña. Para Lerta Chiapas, Carolina Castillo.